A mí hay algo que siempre me ha preocupado, pero ya no recuerdo el qué. Por eso me preocupa. Hostia. Que se me parta la cabeza también. Con la bromita, ¿eh? Con la bromita más, 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 más. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Con la bromita más, más. Ja, 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 ja. Más, 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 más. Hablemos de, 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 de... Aves torcuaces. Aves torcuaces estos, las palomas y esas cosas, se dice. Pues mira, yo prefiero hablar de eso que hablar de política. Porque por lo menos de un aletazo no te vas para abajo. Y mejor que sea un aletazo de una paloma que de un águila, ¿verdad? Así que mejor morderse un poco la lengua. Morderse un poco la lengua, aprender a roer troncos. Mira, cambió el país, tío. En peos, esclavos de la tierra, me he cargado el acueducto de Segovia. Pero bueno, la revolución, ya saben, la revolución. Ahí caen unos, suben otros. Ahora, aquella parte, ahora, de hecho, está más alta. Bueno.